El órgano de control institucional OCI de la Municipalidad Provincial de Hilo advirtió que los municipios distritales de Pacocha y el Algarrobal no presentaron su registro de inventario patrimonial de bienes muebles por el periodo 2019, lo que genera un riesgo para el control adecuado de la existencia de bienes de las entidades. Todas las instituciones públicas están obligadas a registrar anualmente su inventario patrimonial de bienes en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales. Sin embargo, dos informes de orientación de oficio alertaron que los municipios mencionados no cumplieron con remitir su inventario al 30 de junio del 2020. El plazo normal de envío del inventario es de enero a marzo de cada año, pero en 2020 se aplazó hasta junio debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19.